hola a todos chicos qué tal a continuación vamos a presentar en nuestro producto que estás más vendido y más populares que es Audible A9S DWS primero visitamos a damos un vistazo del empaque vemos que el empaque es muy delicado y bonito y luego abrimos de las cajas que lo que tenemos adentro es el producto que está muy bonito y delicado y luego los sacamos los accesorios que tenemos tenemos el estuche, el cable de datos y la gancha verde por último queremos explicarles que en nuestro producto es todo magnético miramos ese es esa aguja no es aguja sino es magnética todo se absorbe automáticamente y se recarga hola ahora vamos a hacer una demostración de uso de nuestro producto primero es cómo recargar el producto de audífono primero se conecta con el cable con nuestro producto cuando una vez se conecta se prende luz azul y rojo y cuando está la batería está llena se apagan los dos luces ahora ahora vamos a hacer cómo conectar con el celular ahora tenemos nuestro auriculares en manos mantenga presionados tres segundos a dos botones hasta que se valvadea luz rojo y azul cuando uno que no salga luz y mantenga uno que el otro hacemos dos clic para emparejarse los dos y prendemos nuestros celulares de bluetooth encontramos el dispositivo que se dice I9SDWS conectamos el dispositivo está conectado y hacemos una prueba de reproducción de música presiona una vez es PRODUCI y en música está PRODUCIENDO presiona una vez es PAUSAR y hace mantenga presionar es SIGUIENTE CANCIONES y gracias por visitar nuestro video y estamos ofreciendo buenos productos para usted y puedes entrar a nuestra página www.doyinfo.com para ver nuestro producto y las características gracias gracias